hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a la luna y en esta oportunidad continuamos con Deliver us the moon aquí se libera nos la luna traen hola puede ser bueno vamos a continuar recuerdo que estamos llegando a la luna el primer episodio fue emocionantísimo como una serie de rompecabezas y esta es la luna esta debe ser la antena que manda la información o mandaba la información a la... ah no es antena es un... ah si 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 es como una antena creo yo o como una estación espacial un docking o algo no sé ese es mi cohete no estamos llegando tap objetivo en la estación espacial de Pearson interactuar ok me imagino que ahora que... a ver... ok así bajamos un poco ah mira está emocionante porque tienes que hacer esta serie de correcciones yo creo que vamos bien porque vamos suavecito suavecito despacito vamos a... hacia atrás abajo arriba 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 mira mira lo tenemos creo que ahí estamos arriba es espacio vale ahí está bonita la estación eh vale una vez que tengamos posición que yo creo que ya aceleramos forward distancia 260 250 yo creo que estamos bien vamos a ir frenando un poquitito frena, 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 frena frena, arriba, arriba, arriba frena, 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 frena frena, 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 frena a ver allí, allí, allí bien señores bueno a partir de ahora creo que empieza lo bueno estaremos en la luna buscando toda la información necesaria para saber por qué nos envía información a la tierra no es mtpd working offline no es mtpd working offline si 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 estoy ahí oh dios mio vamos vale estoy flotando estoy flotando ahora vale vamos esta es la estación espacial Pearson vamos a entrar por la certerna, vamos a entrar por la por la que está abierta estos son dockings estos deben de estar cerrados porque no hay otra nave, ¿cierto? vale perdón si es mareo pero estoy tratando de ubicarme y aparte estamos en el espacio sin sin gravedad me imagino que esto ahora esta puerta, cierra esta agotamiento de oxígeno no, 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 ¿qué pasa? necesito oxígeno vamos a ver chat, objetivo vuelvo a conectar al sistema de soporte vital ok, ¿dónde están? esto debe ser algo para oxígeno o algo a ver si puedo tomar algo o lingotes, ¿qué es esto? ah, claro, porque estos mandaban cosas para la tierra necesito oxígeno urgente, no sé fijaos que la derecha parece agarrar vale, ¿y qué es esto? no sé si tengo que meterme por aquí vamos a investigar a ver interactuar elevator ok ¿qué he cogido? no lo sé bueno, de oxígeno estamos en un poquito fallos necesitaría oh, mira ¿esto es cristal? no salimos afuera a ver a cristal, ok vamos a elixir rápido ok, cosas y no sé lo que es no sé lo que son ¿por qué no lo informan? oh, perdón es que estamos oh, mira oxígeno vale, vale, vale esto es oxígeno pero no debería coger más oxígeno agotamiento de oxígeno sigue estando allí pero no estoy agotado de oxígeno a ver ¿con qué puedo interactuar? aunque podré interactuar de aquí vengo ¿cierto? sistema Pearson a reiniciar aquí ¿no? ok venga, reiniciar no hay suficiente energía vale espalda no hay suficiente energía pero es que a ver aquí puedo escapar ¿esto lo puedo coger? ¿o no? para interactuar eso es bueno o sea, es decir lo choco y estos son creo que son los a ver vamos a poner un poquito de luz a ver ok yo creo que esto se necesita para ponerlos aquí no estoy muy seguro porque algo así mira, sí algo así pasó cuando abrí la puerta entonces necesitamos otro necesitamos otro y el otro a ver interactuar interactuar nada y necesitamos otro vamos a ver ¿dónde hay otro de esos? perdón si es que me veo como girado o algo así vale oxígeno vamos a coger otro oxígeno pero me falta otro ok este y ¿esto está abierto o no? ¿esto lo puedo coger? no a ver bueno, estamos un poco mal de oxígeno yo no sé si me voy a consumir todo el oxígeno que hay aquí no sería una buena idea necesitamos activar este otro ¿y dónde hay otro de esos? ¿en el aire o algo? ah, espera ¿y se quito el de la puerta? ¿este de aquí lo puedo quitar? sí no si lo quito se cierra si lo quito se cierra ¿y cómo puedo hacer? para quitarlo y traerlo uy, qué lío a ver si hay otro yo creo que no hay otro yo creo que había solo uno yo no tengo aquí en mi no no quiero perder mucho tiempo porque no tengo oxígeno voy a morir y bueno se reiniciará pero la idea es ¿cómo puedo pasar? ¿cómo puedo pasar? vale no es que como hay estrés no me deja pensar a ver si alguno de estos abre ah aquí hay otro que abre aquí está no esto es oxígeno y había otro aquí que este no tiene nada esto no abre perdón 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 ok vamos a ver a ver ¿puedo abrir algo? se me va a acabar la batería y este de aquí ah espera 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 creo que esto me va a ayudar es que los rompecabezas es lo que tiene vamos a poner este aquí que este es el que lo mantendrá ¿cierto? ok ahora sí puedo quitar este ok a ver sí cierto 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 perfecto me gustaría recuperar oxígeno vamos ponlo perfecto next ahora sí cerramos aquí la batería otra vez venga señores ahora sí esto sí que se va a reiniciar activando restaurando su parte vital perfecto ok esto me da el oxígeno que necesito evaluó la potencia de estación dentro del centro de control en el ala libra y cuál será el ala libra bueno tenemos que investigarlo aquí hay oxígeno que no lo quiero utilizar y cómo llego yo al ala libra ¿tendré alguno aquí por abrir? ¿qué es esto? a ver baja 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 mira que hay una caja espalda que gracia solo de la palabra espalda vale ¿cómo llegamos al ala libra? ¿me habrá abierto alguna puerta o algo? vamos a investigar lo que pasa es que la linterna no da más ¿cómo llegaré yo al ala libra? señores no veo ninguna puerta para llegar a una ala libra ah aquí abajo mira vale 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 es que la gravedad está muy buena está muy buena la física me gusta vamos a apagar esto para ahorrar uy qué belleza esta será el ala libra no esta es el central hub unión a ver abre esto no esto no abre la sombra elevator a ver el juego se las trae me gusta mucho y esto ah esto es un recuerdo vamos a leer recuerdo o mensaje no equipo ¿cóptima? copy control estamos todos listos listos para descanse el nipro no el nipro está así que esperamos las luces cuando descanse hacia copernicus gracias por la acción pierson recuerda Sara nuestra oxígena en la estación está después de llegar tendrá 40 minutos para encontrar lo que causó el nipro y traer nuestro nipro nipro en la si no 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 nos que evacuar sin que escucha control ¿no no no Probablemente solo un glitch, estaré de vuelta antes de saberlo. Vamos a ver cómo se han quedado ahí. Alex, comence el protocolo descanso. Todos los sistemas van. Descanso en 3... 2... 1... Descanso. ¿Y qué habrá pasado? ¿La habrán conseguido? Uy... No sé si estoy al revés. A ver... Parece que sí, porque este parece ser el ordenador. Y aquí se sentaba la gente. A ver si consigo algo por aquí. Uff, la luna es fría. Y más si estoy solo. A ver... Estación Espacial Pearson. El botón no funciona, botón de emergencia. Por lo tanto, habrá que salir. Y no sé si era por aquí. O vengo de aquí. Creo que es fácil saberlo. No, de aquí no venía. Esto no lo había visto. A ver qué tan guapa puede ser la luna. No, este es el... Bueno, sí. No está la luna. Ese es el cielo. No. Esa es la parte del... De la estación. Oh. No, bueno, iba a decir Estación Espacial, pero no es Estación Espacial. Eh, ¿puedo interactuar con qué? A ver, agarrar. ¿Y qué hace esto? Ah, cierro la escotilla. ¿Qué pasa cuando cierro? Oh, mira. ¿Vengo de allí? Uh, la linterna. ¿Yo vengo de aquí? No creo. Es que es lo que tiene. Mira. Ah, no. Este es Libra. Este es donde tiene que venir. Ok. Ok. Esto es Libra. ¿Qué hay aquí en Libra? Espero no conseguir ningún cadáver porque me pondría mal. Esto lo puedo llevar, me imagino, ¿no? Como antes, ¿o no? ¿No? Uh. ¿Dónde es arriba? ¿Dónde es abajo? Ay. A ver. ¿Qué puedo coger? Nada. Pero la gravedad funciona perfecta. Cuidado. Esto es de la tripulación. Sleep corner. Donde ellos dormían. Y este es el baño. ¿Puedo entrar? Por cierto, que tengo ganas de hacer algo. No. No puedo. Tendría que hacer en el traje. ¿Podríamos pasar por aquí? Sí. Otro, recuerdo. Esperar. Vamos a escuchar. No te quiero, buddy. Almost there. Vamos a touch up your paint job later. No te preocupes. Existir. ¿Estás listo para ir? Estamos casi a la ención, de nuevo. Sí. � falla mucho la traducción pero bueno otras cosas si se entienden y esto fue un día después del blackout y esto a su libro su cama me imagino este debe ser su su habitación esto creo que se puede escanear después de que el generador de críos sueños de una instalación de media estación funcionó mal en 2048 la búsqueda de respuestas de maría la llevó a investigar que quedaba de la máquina incapaz de determinar la causa exacta del mal funcionamiento envió este fragmento al mecánico de prison space station para su evaluación vale pero no hizo nada con ella no puedo coger metete mira qué bonito este puedo coger algo de aquí alguna herramienta no tengo energía para a ver de aquí puedo hacer algo puedo inspeccionar el libro que no quiero ver y puedo ver por aquí si la tierra la tierra algo me dice que estará mucho tiempo aquí en la luna se vea esta es la habitación de sara a ver tenía una guitarra cascos que más soldaba me imagino que estará muerta porque han pasado 11 años y no sabemos nada de ellos espero que no pero inspeccionar que será esto no lo puedo llevar la espalda la espalda si verá que me resulta muy gracioso a ver sara miembro del consejo la verde el mtp aún está fuera de línea que está pasando la energía de respaldo finalmente se está ejecutando aquí en la estación y estamos reparando el ascensor pearson que llevamos a copernicus moon hub para proporcionar cualquier asistencia que puedan necesitar para volver a poner el mtp en línea mpt perdón estábamos viniendo tenga cuidado sala baker sala baker ay perdón 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 como me voy a ver con la espalda a ver si hay algo que me venga bien esta es la luna tenemos que bajar a la luna muy bueno control center creo que de aquí venía yo no yo venía del otro lado me vengo de allá ah mira puedo subir no 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 mira como se ve esto este uy que bueno esta de verdad me gusta pero y ahora que hago mmm password y donde estará el password quien tiene el password apuntado tiene que estar en algún sitio alguien lo habrá apuntado en algún sitio vamos a ver porque en estas notas creo que no lo vi no aquí no está mmm aquí no donde podrá estar donde podrá estar un password apuntado bueno Sara no lo tiene y Ron tú lo tienes en aquí a ver a ver si es que lo apuntaron atrás o algo donde estará donde podrá estar ese paso en la pared oh ahora se está cargando aquí ¿no? a ver dentro señor Robertson es uno de los pocos sobrevivientes del mal funcionamiento mal función recientemente me encontré con un fragmento recuperado del criogenerador claro y esperaba poder inspeccionarlo además alguna manera que pueda obtener mi AC para proyectar datos holográficos de ese día quiero averiguar qué pasó realmente Higgins ha inspeccionado el fragmento de generador que ha enviado pero no encuentro nada definitivo y no sé qué y no sé qué más espalda y volvemos a buscar el password me gustaría conseguir el password lo habrán tirado a ver dónde está el password a ver si está por aquí no me gustaría perderme no quiero irme el baño estaba cerrado esta puerta es de donde no vengo coca colas vacías uff qué malo me ha pasado algo me ha golpeado voy a interactuar con algo que me ha empujado hacia arriba es raro a ver aquí si una de estas se abre no bueno es cuestión de eso de investigar de eso va el juego uy alguien tiene que tener el password bueno voy a buscar voy a estar buscándolo y cuando lo consiga y vuelvo para no tenerles allí esperando a ver si aquí me ha ido me ha ido me ha ido me ha ido a ver si le he conseguido mira 25,39 bien, en la habitación de la chica 2539 correcto se abre y entramos a este compartimiento este compartimiento vamos a quitarlo esa es la tierra este es el sitio donde trabajaba ella en los últimos meses mi equipo y yo hemos tenido problemas en los envíos de material de construcción esto fue en el 54 consejero no me ha decidido cambiar la prioridad de los recursos disfrute de decir que aunque el proyecto de construcción está clasificado no se refiere a Higgins vamos a darle atrás dos teclados ni yo utilizo dos teclados me gustaría uy, hay más trajes a ver que conseguimos aquí a ver connecting moon with man bueno, yo no sé inspeccionar orion wing eso creo que tenemos que ver esto orion wing como el ala orion bueno, no lo entiendo no voy a mentir no lo entiendo lo intenté entender pero no ok, vamos a ver coca cola no, eso era sprite a ver si hay algo por aquí que me pueda servir que serán estos metales para cocinar ¿no? o no ok, en caso de emergencia por favor puede ser atenciado la siguiente mira Pearson arriba y Copérnico si está abajo viaja con el hot moon full elevator lockdown más o menos una hora antes del despegue por favor deja tus posiciones atrás deja tus posiciones atrás ah, este es el caso de evacuación en el caso de evacuación ok esto es que está todo está muy bien hecha las texturas me gustó mucho a ver que hay aquí este ya no lo he visto ¿no? así, este ya lo vi vamos a ver este uy, perdón si amareo de verdad pero es que me gusta mucho y me gusta mucho el espacio yo yo debe haber sido espacial mantenimiento can save your life puedes salvar tu vida claro mantenimiento no lo puedes salvar mantenimiento lo salvas transmisión microondas ok, ok bueno qué bueno me gusta mucho una silla volando bueno esto debe ser por el sol o algo así déjame ver así está el sol vale vamos a ver los trajes uno y dos podría cambiarlo o no mola muchísimo vamos a ponernos atrás y le tomamos la fotito así ya veis que esa va a salir para la miniatura espero a menos que me guste otro a ver tres y cuatro debe faltar alguno claro dos faltan que es el de Sara y el otro ¿no? bueno en teoría podemos ya escapar audio audio under construction se puede abrir ah, no se abre ah, no se abre cerrado y cerrado y cerrado no tiene para poner un password y aquí tampoco qué raro pues ahora sí que estoy cabezón ahora estoy cabezón si vengo de allí hay que ver algo que me deje salir ¿no? a ver este ordenador a ver este ordenador sí, este debe interactuar sin conexión diagnóstica el MPT que es el artefacto la conexión no está establecida claro por eso estamos aquí contacto con base lunar sin conexión con Moonhub y como bajo entonces claro energía adicional requerida gire la estación para obtener energía adicional motor de rotación de la estación fuera de línea gire la estación sin conexión pero todo esto es todo un error este a ver alcanza el área Aries a través del ala Orión a mí me gustaría dejarlo hasta aquí a ver si lo puedo dejar hasta aquí nivel seleccionado me gustaría dejarlo hasta aquí y bueno espero que os haya gustado darle like por favor si te gusta coméntalo compártelo a través del ala Orión por aquí tengo que pero lo haremos en el próximo oh miras esto se abrió esto estaba cerrada bueno lo voy a dejar hasta aquí como dije nos vemos en el próximo vídeo suscríbete si no estás nos vemos en la luna cuídate hasta la próxima chau chau